Sí, Gustavo, exactamente. Estamos en un local de indumentaria deportiva. Lamentablemente, en la madrugada de hoy han forzado una reja, han roto un vidrio templado y le han robado elementos que tienen justamente en exhibición. Estamos con Gustavo, el dueño del local. Bueno, Gustavo, bronca, impotencia, indignación. Gracias por estos minutos. ¿Cuál es la sensación que tenés? Muy bien. ¿Qué tal? Buenos días. Y bueno, como a más de uno le pasa, digamos, impotencia, bronca. La bronca porque, supongamos, hoy me bajé del colectivo a la terminal, dos y media de la noche, llegué a mi casa a la una, comí, me bañé, dos y media, una y media me acosté, y a las tres de la mañana me llamaron por teléfono diciendo que habían entrado. O sea, ayer que era feriado no estuve en casa, el domingo no estuve, y esa era impotencia, bronca. Claro. Es, a ver, con lágrimas en los ojos, con la voz resquebrajada. Es la bronca que da porque sacrificio, poner un local, tenerlo, tener todo en orden, brindar trabajo, y como decías vos, perder tiempo de estar con tu familia para seguir apostando a rincón en este caso, y que lamentablemente estas personas te pongan paro en la rueda. Sí, tal cual. Y bueno, seguiremos trabajando, pero por más que esto haya sido un robo, yo no sé si en la tarde me pasa lo mismo, si mañana me pasa lo mismo, seguramente sí, seguramente no, es como la tontería. O sea, vos tenés cámaras, sistema de alarmas, igualmente esto no impidió que te robaran, más allá de las cámaras y sistema de alarmas, también tenés una reja delante de un vidrio muy grueso. Sí, tenemos un vidrio de un blindex de 10 milímetros, teníamos dos candados, y los dos candados los romperon con el martillo porque el martillo lo dejaron acá, no pudieron romper la otra reja, insistieron con la otra de al lado, y sí pudieron levantar la reja, por lo que yo veo en las cámaras les llevó como menos 15 minutos, o sea que no le era tan fácil a sí mismo, y insistieron hasta que lograron su objetivo, de llevarse las cosas sin pagar, por decirlo de alguna forma. Esto fue cerca de las 3 de la mañana, es más, creo que pasaba un colectivo, un colectivo de la línea continental o de la línea 2, y ve justamente la situación. Sí, vio la situación, digamos, y se encontró en la, se dio de largo, y ayer encontró un comando, en el cual fue la que vino el local, y de ahí me avisaron a mi casa. En el video se ven dos personas. En el video se ven dos personas, exactamente, en las cuales uno se ve encapuchado prácticamente, y otro con una mochila. ¿No pudieron detener a los ladrones, no tenían información si pudieron recuperar algo de lo que te robaron? Y hasta ahora no, no sabemos nada, tal vez la policía esté averiguando, pero como otros robos anteriores que ya tuve, y quedan a nada, o sea, lamentablemente, como siempre se dice en estos casos, hay que agradecer que no nos pasó nada. Nos quedamos con esa palabra de Consuelo. ¿Has hicido un cálculo de cuánto es lo que tenés que reponer por lo robado, por la rotura del vidrio y demás? ¿Honestamente no? Pero por una cuestión de tranquilizarme, de que se me pase la bronca, la bronca, amargura. No, honestamente no. Sé que, digamos, el vidrio me pasaron el precio y rondan los 24.000 pesos. Ya tengo, y bueno, me requeriría, no, todavía no. Bueno, a ver, le explicamos a la gente, esto es frente al ingreso de la ciudad de Rincón, esto es sobre la ruta, la ruta 1 y calle San Martín, que es la calle más conocida o la más transitada que tiene Rincón. Tal cual. Yo creo que han aprovechado a ver el tiempo, porque había un poco de lluvia, y ahora han aprovechado eso, digamos que no había casi nadie en la calle, no pasaba nadie. La gente acá empieza a andar a las 4 de la mañana, y bueno, han hecho, en realidad, como dice Luis, a veces trabajo de inteligencia, no queda otra. Y bueno, la inteligencia nuestra es ver cómo podemos seguir trabajando el día a día. Con mi familia a las 6, 6 cuartos de la mañana nos levantamos hasta las 12, 2 y medio de la noche. Todos los días igual. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por estar. Bueno, este local de indumentaria deportiva, en las puertas de Rincón, sobre la ruta provincial número 1 y calle San Martín, ustedes van a poder ver frente a lo que es el ingreso a Rincón, un lugar que es hipertransitado. Este local de indumentaria deportiva, Fénix, que lamentablemente les vamos a mostrar, aquellos que nos siguen por ITTV, el vidrio totalmente destrozado, ya lo han corrido, han limpiado el lugar, es un vidrio grueso, de 10 milímetros, un vidrio templado, y han forzado. Primero, esta reja, han roto los candados, y a patadas rompieron el vidrio para poder llevarse, repetimos, indumentaria que tenía exhibida el local Fénix, ubicado sobre ruta provincial número 1 y calle San Martín. Te lo contaba, ¿no?, la impotencia del titular de este local, el esfuerzo, el trabajo a diario, y lamentablemente siempre cerramos con lo mismo, ¿no?, son los comerciantes, las víctimas de estos hechos de inseguridad quienes deben encontrar la manera de reiniciarse y comenzar nuevamente la tarea, ¿no?, porque tiene que comprar el vidrio y seguir adelante para, bueno, vivirla y pelearla día a día, Bruno. Totalmente, totalmente. A ver, perder tiempo con su familia, gastar dinero, no solamente en el mantenimiento, sino también en el método de seguridad, y que vengan dos personas y que en menos de un minuto te rompan todo el esquema, realmente se hace muy difícil seguir trabajando así. Bruno, muchísimas gracias, ha sido muy completo el informe, además, con imagen. Volvemos más tarde. Te mando un abrazo. Hasta luego. Allí estaba Bruno Ballesteros, ¿no? Te mando un abrazo.